En la capilla de Nuestra Señora de Loreto de las Fuerzas Armadas, generales, coroneles, oficiales mayores, concriptos, profesores de catequesis y una pequeña que se encuentra preparándose para realizar la primera comunión, participaron de la celebración de una misa, donde un grupo de ellos encabezado por el general de la 4ta Brigada Aérea Luis Illy y el general de Carabineros Eronegrón transcribieron un versículo de San Juan X del Nuevo Testamento. Conversamos con el general Illy, que manifestó que es una experiencia muy emotiva, ya que él, como cristiano, es muy especial poder transcribir una parte del Evangelio. Es súper emotivo para cualquier cristiano, es una ocasión tremendamente especial poder ser parte de una acción como esta, que ha registrado en nuestro templo de Dios Maipú, que para nosotros es muy significativo por lo que significa para nada, porque ha registrado para siempre en esa historia que se está escribiendo, y con las palabras de Nuestro Señor, es algo muy emotivo. Estoy muy emocionado, me siento muy contento y emotivo, no lo puedo decir, estoy muy emotivo, muy hermoso. Bien, que después va a quedar pasada la vida, entonces está bien. En tanto, el capellán de ejército Adolfo Villalobos dijo que este es un evento que enorgullece a toda la comunidad cristiana del país. Bueno, se está haciendo en forma simultánea en todo Chile, a nosotros nos correspondió acá, y los tres capellanes hemos querido hacerlo lo mejor que hemos podido, con la participación de nuestras instituciones, y ciertamente que es algo grande, porque expresa la catolicidad de la Iglesia. La Iglesia está abierta para todos, en todos los lugares, en todos los ambientes de la sociedad, y por supuesto también en nuestras Fuerzas Armadas. En la transcripción del Nuevo Testamento, que se está desarrollando a lo largo de todo Chile, se espera que participen como copistas cerca de 8.000 fieles católicos.